Esto es música de verdad, con gente que piensa Con el rap y con toda la gente que son duro Con Michael Jackson, con Michael Jackson Que revivan todos los que se murieron y que no se entienden La gente no me lo crea, yo inspiro al que me rodea Aunque hayan detractores que me quisieran ven en Crea Ahora quieren palabrear como uno palabrea Porque soy el creador de lo que mi mente crea Adiós el estrés como un G de Haze Aniquilando a los vampiros chupo vibro como Blaze Lo tengo como play play dando vueltas en mi play Sintiéndose Daddy Yankee no llega ni a Trini Play Dichoso sos tu que te educo con mi wey En esta vuelta vengo peor que el Tercer Ray Cucaracha llego al Spray República y Marlboro Light Porque yo siempre ando Rulay Porque soy descendiente de lo que bailaba en Chey Y cantaba en Freestyle Corrompido por la calle pero no dejo de cantar Pulgar como Sopal y me gusta Dame Fal Le gusta tener pares de tenis Pasar y le dan dos para todos los días Y en la semana no estoy haciendo coro con rana Estoy dudando esta de mi hermana Nada más tengo de compañera el humo de la marihuana Para mi todo es lo mismo Semana, día de semana, día de fiesta No ando en esta corneta Mi objetivo es tener penthouse y gifeta Una caleta con piles pa' peleta No de lo de aquí, de lo de allá afuera Puñeta De a siempre a mi Franklin A ustedes lo cogíen pa' sanki-panki No pueden romper mi ranking Yo vine a meterle cabra pa' poni' a daddy yankee Tienen que mamarme el huevo Saben que cuando yo me elevo Son unos mamagüepas Soy excusenme de nuevo Como decía Lionel Es que cuando se me sube el poder Le doy golpe hasta a mi mujer Yo no tengo que ver No voy a retroceder Siempre pa'lante sin mediante Soy un diamante en bruto Estoy claro que cuando me pongo bruto Disparo El agua Ya 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 ya